Bienvenidos a Consejos Saludables por Pomavipro. Hola, soy Sofía y hoy vamos a hablar del beneficio del ajo. El ajo crece en muchas partes del mundo y es un ingrediente muy popular en la cocina debido a su fuerte olor y a su deliciosa sabor. La mayoría de los efectos que aporta la salud se debe a su compuesto de azufre que se forma cuando se pincha, se come, se pica, achaca o mastica un diente de ajo. Este compuesto es con sí como alicina y es responsable de su olor tan fuerte. El ajo contiene un alto valor nutritivo pero contiene muy pocas calorías. Una porción de ajo contiene malmaneso, vitamina D6, vitamina C y fibra. Puede reducir la presión sanguínea. Las enfermedades cardiovasculares como los infartos o derrames cerebrales son las que causan más muertes en el mundo. El extracto de ajo envejecido. Consumir ajo regularmente mejora la presión sanguínea de aquellas personas que padecen hipertensión. El ajo es bueno para el hígado. Desintoxica el cuerpo. Nos ayuda a eliminar toxinas, a eliminar parásitos y es rico en vitaminas A, B y C. Muy adecuada para estimular las funciones hepáticas. Desinflama aquellos que sufren de hígado regreso. ¿Tienes problemas pulmonares? Si eres de esas personas que cada vez que agarran un resfriado, termina lleno de muchos flemas y muchos mocos, este remedio te será muy útil. El ajo es un antibiótico natural para tratar problemas pulmonares. Si sufres de sinusitis o tienes mucha tos, puedes hacer una infusión o un jarabe a base de ajo. Consumir un ajo al día eleva las defensas y nos protege de muchas enfermedades. El ajo cuida de la salud de nuestra sangre y le aporta múltiples vitaminas y minerales. ¿Cuándo no es adecuado consumir ajo? El ajo es un anticoagulante natural y si tomas ya algún medicamento o tienes problemas de sangrado, es mejor evitar su consumo diario. Esto ha sido todo. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartirlo y esto fue todo. Hasta la próxima.